No, 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 señor, no se pueden meter Todos los cardenales al Facebook y al Twitter No, 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 señor, no lo pueden hacer Ya que los descomulgan por la falta de Facebook Los cardenales tienen advertido que usar el Twitter no tiene perdón Ojalá todos controlen sus trinos y que no caigan en la tentación Porque para muchos el Twitter ya es vicio y lo utilizan diariamente sin control Por ejemplo Uribe hoy anda tan adicto que es más fácil suelta el poder que su Blackberry Ojalá algún cardenal no sea adicto también Ni en el infierno termine por Twitter No, señor, no se pueden meter Les dicen a los curas que nada de Twitter No, 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 señor, que no entren en la red Ya que los descomulgan por la falta de Facebook ¡Chao, xpta! ¡Chao, x puntos y cuáles! K Frankfuré ¡Chao, x기j gpsé! ¡Chao, x points y cuáles de Facebook! ¡Gracias!